Y como os decíamos, es momento de continuar con esta mañana, esta mañana de martes en la que seguimos en directo. Y bueno, pues como siempre intentamos tener protagonistas por aquí, por nuestros estudios, que vengan a contarnos siempre cosas de interés de todos nuestros oyentes. Y bueno, en este caso vamos a hacer también una serie de programas colaborativos con un centro que además se lleva instalado aquí en nuestra localidad hace ya mucho tiempo. Es el centro Lauma, seguro que todos nuestros oyentes lo conocen. Y bueno, pues vamos a hacer una serie de programas colaborativos para hablar de esos temas súper interesantes e importantes también a tener en cuenta. En primer lugar, vamos a presentarlas a nuestras invitadas. Tenemos por aquí a Laura, en este caso como psicóloga clínica y también como directora de los centros Lauma. Tanto el que tenemos aquí como en otras localidades. Muy buenos días, Laura. Bienvenida. Hola, buenos días a todos los escuchantes. Bueno, comentaba que el centro Lauma ya lleva mucho tiempo trabajando aquí en Pedro Muñoz. Te conocemos de sobra, ¿verdad? Tu centro, tus instalaciones y bueno, queremos que nos cuentes un poquito, pues sobre todo también conocer el centro y todo lo que ofertáis. Bueno, pues en mi inicio empecé yo sola y también el médico y después se fueron ampliando los servicios y adquiriendo un valor añadido con otros profesionales como nuestra psicóloga que hoy nos acompaña, Cristea. También con Logopedia, Ruth, con el médico intensivista, Miguel Mora, que mucha gente lo conoce en el pueblo y con la podóloga Lucía. Sé que las personas, los profesionales que trabajan en el centro intentamos que sean de la zona cercana, sobre todo de Pedro Muñoz. Eso es. Sobre todo también porque también es importante esa atención personalizada, que cuando conoces al paciente además es mucho más fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que es de la zona, sí que el vínculo y puedes llegar a entender mejor a la persona porque finalmente entiendes la cultura, la educación y dónde se desarrolla su desarrollo más próximo. Entonces, sí que yo creo que es beneficioso que trabajen las personas que son de nuestro pueblo o cercanas a ello. Eso es. Bueno, no solamente tienes la clínica aquí en Pedro Muñoz, también la tienes en otras localidades, ¿verdad? Si no recuerdo mal, Campo de Cristán, Alcázar... Sí, efectivamente. En mi inicio empezamos en Campo de Cristán, gracias a un amigo de mis padres, Antonio, que hay que darle siempre las gracias. Y después continué en Pedro Muñoz, también me motivó, me motivaron los que estaban a mi alrededor para emprender, porque yo siempre he sido muy emprendedora y he tenido muchas inquietudes y muchas ideas acerca de cómo podemos atender a las personas que están más próximas a nosotros, atenderlas de una forma más eficaz y con una calidez. Y después, pues eso, conocí a mi actual pareja y me llevó un poquito a Alcázar de San Juan, aunque no estoy desvinculada de mi pueblo, intento venir cuando puedo. Pero sí que me llevó a Alcázar de San Juan y allí inicié otra clínica en ese pueblo. Genial, estupendo. Bueno, hoy nos vamos a centrar en psicología. En este caso has venido acompañada de Aristea, que es psicóloga clínica y forense y neuropsicóloga también, ¿verdad? Que también presta los servicios en tu clínica, ¿verdad, Laura? Sí, bueno, yo ante todo estoy muy agradecida a ella porque tiene un currículum muy extenso, es profesional, entiende enseguida, está dispuesta a todo y sobre todo su formación. Es lo que más me gustó y por ello siempre trabajamos en colaboración y juntas. Estupendo. Bueno, hoy nos vamos a centrar en la psicología y en la importancia de un diagnóstico precoz, ¿verdad? Igual que en cualquier otra enfermedad, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, en la psicología también es importante mantener un diagnóstico precoz para atajarlo lo antes posible, ¿verdad?, cualquiera de las dos. Sí, la importancia, siempre hablamos, siempre estamos hablando, Aristea y yo, de la evaluación porque sí que la gente nos viene, la población nos viene a hacer intervenciones y, claro, muchas veces no sabemos por dónde intervenir porque previamente necesitamos una evaluación exhaustiva para poder poner objetivos, un plan de intervención exhaustiva y ver qué realmente le está pasando al niño o al adulto. Y para ello, bueno, Aristea es una experta en pruebas y ella os puede hablar un poco de las pruebas. Eso es. Es importante, bueno, pues tener algunas claves, ¿verdad?, también que nos alerten que hay un problema, ¿verdad, Aristea? Eso es. La evaluación es fundamental. Desde la clínica Lauma realizamos tanto evaluaciones clínicas como evaluaciones forenses. Y solo a través de la evaluación podemos un poco saber cuál es la conducta problema y poder así establecer un plan individualizado de tratamiento. No tiene sentido realizar un plan de tratamiento sin haber tenido previamente una evaluación que nos diga qué conductas son las que hay que atajar, por así decirlo. Eso es. ¿Y cuáles son esas pruebas que se realizan? A ver, pues la evaluación psicológica pasa por varias fases. Primero empezamos a observar el comportamiento de la persona en los distintos contextos, en el contexto social, en el contexto familiar, en el contexto escolar. Y luego llevamos a cabo unas entrevistas que, a ver, si hablamos del ámbito clínico, normalmente son entrevistas semiestructuradas. Y si hablamos del ámbito forense, pues son más entrevistas estructuradas. Una vez que llevamos a cabo estas entrevistas, se nos encienden pequeñas bombillas, que decimos los psicólogos, ¿no? Bombillas de alarma, que es un poco las sospechas. Tenemos ciertas sospechas de ir por un lado o por otro. Con esas bombillas, pues ya vamos seleccionando pruebas más concretas. Pues, por ejemplo, en niños, una de las pruebas que más utilizamos es el SENA. El SENA nos permite evaluar un amplio, por así decirlo, abanico de conductas, tanto emocionales como conductuales. Y, además, esta prueba a mí me gusta especialmente mucho porque nos da información en tres contextos. Normalmente se le pasa un cuestionario a la familia, un cuestionario a la escuela y un cuestionario al niño. Entonces nos permite conocer al niño cómo es en casa, cómo es en el colegio y cómo es consigo mismo. Es importante también ese trabajo en conjunto, ¿verdad? Como decías, tanto con la familia como con el colegio, ¿verdad? Si no, no tendría sentido, sobre todo cuando son niños, ¿verdad? Efectivamente, porque al final no todas las personas nos comportamos igual en los distintos contextos, ¿no? Vamos adaptando un poco nuestra conducta al contexto. Entonces necesitamos conocer al niño cómo es en casa, cómo es en la escuela y cómo es consigo mismo. Claro, y sobre todo también una vez que se tiene un diagnóstico o podemos ver por dónde tenemos que ir, hacer un trabajo en conjunto, que también es algo importantísimo, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando las familias le comentamos de la importancia de una evaluación, porque una evaluación se tarda tiempo, no es, se tarda varias semanas, no es en una única sesión, porque hay que tomar información. Pero sí de la importancia de cuando finalmente estamos hablando, porque sí que nos da un poco miedo las etiquetas de las que siempre estamos hablando. Las etiquetas no tienen por qué ser externas, sino internas entre los profesionales. Nosotros podemos hablar de que un niño es de DH o es DEA o tiene alta sensibilidad entre nosotros y entre el orientador y la familia. Pero claro, la gente a veces pues le da un poquito miedo que su hijo tenga una etiqueta. Y esto siempre decimos que es contraproducente. Es igual mal comparada como si tienes una enfermedad, una diabetes y no está diagnosticada. Realmente hay que ponerle un nombre que puede evolucionar favorablemente, que muchas veces los niños a veces evolucionan. Y estos diagnósticos pueden cambiar en el tiempo, claro que sí, no son estáticos. Pero es importante que tengamos algo con qué trabajar y qué transmitir y comunicarnos. Porque a veces sí que nos llegan algunos diagnósticos sin ningún tipo de pruebas. Y claro, Aristia y yo pensamos, ¿y por qué le han diagnosticado esto realmente? ¿Dónde sale? ¿Qué prueba han utilizado? Bueno, puedes hablar también. Bueno, sobre todo también un poco porque yo a simple vista por la experiencia clínica puedo saber más o menos qué le pasa. Pero si no tengo algo más cuantitativo, más objetivo que me diga, es cierto, al final no deja de ser un poco sesgada la evaluación. Bueno, yo puedo saber mucho, pero necesito algo que me confirme que lo que yo sé es cierto, ¿no? Entonces de ahí un poco las pruebas. Obviamente cuando tú ves a alguien ya sabes por dónde puede ir, pero necesitar de esas pruebas para confirmar que lo que tú dices es cierto de alguna manera, ¿no? A parte pues eso hay pruebas que son muy ricas. Por ejemplo, también otra de las que utilizamos nosotros en el centro es el varón. El varón estaba un poco desaparecido y últimamente pues a raíz del auge de la psicología con respecto a la alta sensibilidad y la relación que tiene con altas capacidades, es una prueba que últimamente estamos utilizando mucho en la clínica. ¿Por qué? Porque me permite saber, evaluar la inteligencia emocional y las diferentes competencias socioemocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño es capaz de reconocer sus emociones, actuar conforme a dicha comprensión, por así decirlo, y identificar las emociones de los otros. Entonces es verdad que últimamente en la clínica nos hemos encontrado muchos diagnósticos confusos porque el tema de la alta sensibilidad es un tema a abordar un día que no está casi conocido en la sociedad actual, ¿no? Entonces generalmente existe esa alta relación de una persona con altas capacidades, es muy brillante a nivel académico, pero no gestiona bien sus emociones. Y gracias a esta prueba nos permite saber qué áreas tenemos que trabajar, qué áreas tenemos que reforzar y también un poco, pues lo que decíamos, ¿no? Brindar a los colegios de, bueno, pues cuidado que es más sensible de lo habitual, cuidado que hay que darle un protagonismo de otra manera, enfocarlo de otra manera. Sí, efectivamente. Sí, es como tanto en el cole como en casa pueden ellos trabajar y entender al hijo. Pues es como mis padres a veces nos vienen los niños o los adolescentes, mis padres no me comprenden. Claro. Es como, claro, cuando empiezan a sus padres o el colegio a comprenderle realmente lo que siente y la forma de percibir, porque todos no tenemos la misma forma de percibir la realidad. Entonces, claro, los niños de alta sensibilidad, como ha dicho Aristea, sienten y perciben el mundo de diferente manera y por lo tanto a veces no sirven las cosas tan estandarizadas como se hacen en las aulas, que cuando tú tienes 20 alumnos, pues entendemos que muchas veces es muy complicado para la maestra o el maestro llevar a cabo cosas más personalizadas o pedagogía más personalizada para él. Bueno, entiendo que también dentro de todo esto sigue habiendo también un poco de tabú a la hora de llegar hasta el psicólogo, la psicóloga, ¿verdad? Y de ver que nuestro hijo o hija puede tener un problema. Imagino que también os llegan con ese camino difícil que han tenido que atravesar hasta llegar a vuestra consulta. Porque, bueno, como bien hablábamos antes, hay algunas claves que ya nos pueden dar o podemos percibir que hay un problema, ¿verdad?, cuando tenemos al niño en casa o simplemente cuando nos marcan un comportamiento en clase, ¿verdad? Sí, de lo que hablabas del tabú sigue existiendo después de la pandemia, así que por suerte hemos tenido bastante trabajo, sí que ahora está más estancado, pero después de la pandemia sí que tuvimos un pico de trabajo importante y la gente lo veía esencial, importante. Sí que a veces nos planteamos que la sociedad no lo valora como ir al fisio, que es muy loable ir al fisio, como ir al psicólogo. Pero sí que todavía no es algo necesario. Si tú estás triste o realmente te pasa algo o tu hijo tiene una conducta o un comportamiento que no sabes cómo trabajarlo, o te desesperas o te angustias o en realidad no se acomoda con su grupo de iguales, porque la gente, como hemos dicho, los niños no perciben la realidad todos de la misma forma. Pues es, ya se le pasará, ¿no? El tema de ya se le pasará es como, bueno, se le pasará, ya se le ha pasado, ya, pero a lo mejor eso hay que trabajarlo en su debido tiempo para después que se pueda desarrollar como persona y que, como hemos dicho anteriormente, puedan entenderle los que están a su alrededor. Eso es. Y el trabajo importantísimo también cuando se termina, por decirlo de alguna manera, se termina el diagnóstico, que haya un trabajo en conjunto, tanto con la familia, pero también importante también con el centro educativo, ¿verdad? Eso es. Recientemente tuvimos un caso, ¿no?, en el que no llega porque tiene problemas de conducta, bueno, pega en clase, se mete con los niños. Entonces, cuando yo veo al niño por primera vez, pues lo veo triste, lo veo decaído, lo veo con la mirada en el suelo. Llevaba siempre capucha, a pesar de que, mira las fechas en las que estamos, pues él iba con capucha. Y entonces, Laura me planteó una evaluación y le hacemos la evaluación. Y verdaderamente, pues, observamos que tiene un CI por debajo de la media, que tenía un déficit atencional. Estaba, además, empezando a manifestar, pues no a través del bar. Vimos también que empezaba a tener sintomatología ansiosa y ya, claro, empezamos a indagar y vemos que verdaderamente el niño se estaba portando fatal en el colegio, pero porque no llegaba a los contenidos, porque su CI, sumado al déficit de atención, sumado a la ansiedad que le daba exponerse a un examen, porque, claro, no es que el niño no estudiara, es que el niño no llegaba. Entonces, nos planteamos, bueno, llamamos al colegio enseguida, nos pusimos en contacto con el colegio y llevamos a cabo, pues, las adaptaciones metodológicas. Que, otra vez insistimos, si no hubiera habido esta evaluación, no se podían haber llevado a cabo adaptaciones metodológicas, porque para que se den adaptaciones metodológicas tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber una evaluación y tiene que haber unas pruebas. Entonces, se llevaron a cabo las adaptaciones metodológicas y a día de hoy, pues, el niño ha aprobado todo y ya, vamos, y ya esos comportamientos disruptivos que tenía en el aula ya no están. ¿Por qué? Porque el niño ya no necesita llamar la atención, el niño ya se le ha abordado como se le tenía un poco que abordar, entonces él está aprobando y sacando buenas notas y ya no necesita decir estoy aquí, porque al final, que son, no, yo sé que esto, pues, generalmente a veces es un poco confuso, pero ¿qué son las malas conductas? ¿Qué es que tu hijo se porte mal en clase? Pues quizás es que necesita algo, que nos está diciendo algo, un mal comportamiento siempre te está diciendo algo. Analiza qué te quiere decir y qué quiere manifestar con esa conducta. Sobre todo el llamar la atención, ¿verdad? Claro, llamar la atención como estoy aquí, me pasa algo, no puedo comunicar qué es lo que me pasa y, bueno, hacerme caso, ¿no? Y al final, el miércoles que lo vi, pues, al final el chico me decía, qué bien, Aristea, qué bien estoy, porque por fin no me da miedo hacer un examen. Y lo que era, se pone a hablar en el examen, era el miedo que tenía, la ansiedad que tenía, lo enfermo que se ponía antes de un examen y, claro, hablo porque, ¿qué me queda por hacer? No puedo hacer otra cosa. Eso es. Imaginamos que cuando se necesita esa adaptación dentro de un colegio, ¿trabajáis en algunos casos también mano a mano con ese centro para hacer esa adaptación? Sí, a ver, a veces es complicado porque finalmente los colegios están, en muchas ocasiones, están muy saturados y entendemos que los orientadores, pues, algunos llevan dos colegios y a veces es muy complicado las coordinaciones, pero sí que intentamos en todo momento llevar a cabo una coordinación, ya sea vía e-mail, ya sea telefónica o asistir. Sí que hemos asistido personalmente cuando ha habido una evaluación, una intervención que previamente hemos hecho una evaluación, pues, por ejemplo, hace poco tuvimos una niña con bullying y tuvimos que ir al centro a hablar con los agentes para poder intervenir y que pudieran poner medidas a cabo, aunque ya llevaban el protocolo, lo llevaban a cabo. Pero sí que, ante todo, se tiene que hacer una comunicación porque si no es algo, aunque demos nosotros la evaluación que le hemos realizado, es como, vale, me traes aquí esta evaluación y ahora qué. Es como, es un poco impuesto, ¿no? Y ellos tienen que ver también las medidas, como decía anteriormente Aristea, la metodología que tienen que cambiar ellos en el aula. Nosotros tampoco le podemos orientar, pero ellos tienen que instaurarla para que se desarrolle. Eso es. Lo que más que queremos resaltar con todo esto que estamos hablando es, bueno, pues, no dejar de lado este tipo de conductas que, como bien decíais, bueno, pues, se pueden hacer diagnósticos iniciales que con el tiempo se pueden ir cambiando y siempre en pro de la mejora, ¿verdad?, del niño o de la niña, ¿verdad? Efectivamente. También quería añadir que para familias, pues, que no se lo puedan permitir, porque habrá familias que no, pues, eso, no se lo puedan permitir estos servicios. Existen, pues, eso, una resolución de Secretaría del Estado de Educación, existen becas para alumnos con necesidades especiales que todos los años salen del curso académico, bueno, este año es 2004-2005, pero todos los años sale esta convocatoria y que para alumnos con discapacidad o también para trastornos graves del lenguaje y de la comunicación o incluso TDAH, algún TDAH sí que han dado este año algún tipo de beca, tanto a nivel psicopedagógico como logopédico. Así que, pues, esto, para familias que, pues, no se lo pueden permitir porque finalmente su renta no llega a unos máximos, pues, está este tipo de beca que tanto en el centro como el equipo de orientación le puede orientar. El centro, vamos, no tiene inconveniente en informarle acerca de este tipo de beca, incluso de hacerla con ellos. Imaginamos que también debe estar diagnosticado, ¿no?, también en este caso. Sí, efectivamente. Inicialmente, ¿verdad?, para poder… Efectivamente, tiene que haber un diagnóstico, ya sea de un equipo de valoración de orientación, como de orientación educativa o un grado de discapacidad superior al 25%. Mira, yo tenía un caso, pues, eso, que es una adolescente que ha empezado a un módulo superior, o una adolescente, no, perdona, un adulto, que ha empezado a un módulo superior y no sabía acerca de estas becas. Y él sí que estaba en terapia conmigo y por equis circunstancias su economía no le permitía. Y le comenté por qué no lo hace realmente. Y la ha desarrollado y está haciendo, porque tiene una discapacidad más del 25%, y justamente este año la solicitud se la concedieron y él viene a terapia dos veces a la semana. Y para él es muy beneficioso porque lo que ha conseguido es sacarse realmente lo que a él le gusta, un módulo superior de lo que a él le apasiona. Y no sé si con la beca o no se lo hubiera sacado. Sí que nosotros ayudamos a hacer una intervención en base a esto para que él desarrolle unos objetivos, como sacarse el curso. Entonces, para él es un logro haber descubierto esta beca que la desconocía por completo. Es importante, en este sentido, prestarle atención a este tipo de cosas. Es muy importante la salud, pero la salud en general, ¿verdad? Porque también para que todo funcione con salud, nuestro cerebro también tiene que estar bien, ¿verdad? Nuestro pensamiento, ¿verdad, Aristea? Es la clave. Al final no, todo está conectado. Pero lo que rige el día a día es el pensamiento. Si yo pienso que no puedo hacer algo, al final no lo hago. Si pienso que puedo hacerlo, lo hago. La clave de todo, no, yo siempre digo, hay limitaciones físicas, pero creo mucho más importante las limitaciones cognitivas. Las limitaciones que yo me pongo a nivel de pensamiento me van a condicionar más que cualquier condición física. Efectivamente. Sí, el poder es la clave. Luego, en otro episodio podemos hablar de los pensamientos, de las distorsiones cognitivas, de los círculos viciosos, de las costumbres, de las rutinas, que a veces nos hacen entrar en un bucle y no salir, como me dicen muchos pacientes. Yo de aquí no puedo salir, Laura. Digo, sí puedes. Igual que vas al gimnasio, puedes salir de estos pensamientos que no son beneficiosos para ti. Ya llámalo tóxicos, negativos, o que no te aportan bienestar a tu salud psicológica. Bueno, el tema de la psicología nos puede dar para hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? En este caso, bueno, pues de muchísimos temas. Hoy hemos entrado este primer programa con el Centro Lauma, con psicología más orientada a los niños, niñas, con cualquier tipo de trastorno que puedan llegar a, o que podamos percibir que puedan tener y que se les pueda ayudar para, bueno, pues para que sigan creciendo con buena salud psicológica, que también es muy importante. Chicas, si queréis añadir alguna cosita más, podemos decir ya que cada semana vamos a tener esta sección con el Centro Lauma, con diversos especialistas que irán pasando por aquí para tratar otros temas. Así que nos seguiremos viendo, ¿verdad, Laura? Sí, por supuesto. Un saludo a todos los escuchantes y que el Centro Lauma, que podéis preguntar cualquier duda, sin coste alguno, que muchas veces la gente sí que tiene un poco de miedo, ¿no? Al acercarse al centro no pasa nada. Nos podéis preguntar dudas, nos podéis preguntar algún tipo de cuestión que vosotros actualmente pues estéis barajando, que estamos aquí para atender a la población. Efectivamente. Recordamos, porque, bueno, el gabinete, en este caso tu clínica, estaba en otro sitio anteriormente. Estrenasteis nuevo local hace relativamente poco, ¿verdad? Y estáis en otro sitio, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estamos en la carretera, en la avenida Constitución. Constitución número 31. Sí, avenida Constitución número 31. Efectivamente, eso es, cerquita del parque municipal. Por allí, por esa zona os pueden encontrar. Y, como bien dices, bueno, pues pueden pasar a preguntar cualquier tipo de duda, que para eso estáis también, para ayudarles en cualquier cuestión. Pues, Laura Aristea, ¿sí? Igual, ¿no? De cara a las becas, pues recordar que está abierto el plazo hasta septiembre, que cualquier cosa que necesitéis podéis ir allí. Pues, si tenéis dudas de si os la van a dar, si no la van a dar, qué tengo que hacer, qué pasos tengo que seguir, cualquier cosa que necesitéis, pues estamos ahí para orientaros. Incluso podéis llevaros, bueno, llevar vuestros informes y en función de los informes deciros, pues sí, pues no, pues os falta esto, ¿no? Que muchas veces se tienen que dudar de qué papeles necesito. Todo eso lo podemos resolver ahí en la clínica. Importante resaltar también, bueno, pues una consulta completamente personalizada y, bueno, y que queda entre el médico y el paciente, ¿verdad? Que pueden estar completamente tranquilos y seguros para cualquier cuestión que necesiten. Laura, Aristea, os damos las gracias por haber estado por aquí esta mañana con nosotros y os empezamos en los siguientes programas para seguir hablando de muchas más cosas interesantes. Gracias a las dos, buenos días. Gracias, gracias. Gracias a ti, Mabel. Gracias. Gracias. Gracias.